Buenas noches familia azul y amigos del fútbol ¿qué pasa con Millonarios? Millonarios no es hoy el equipo que fue en las primeras 10 fechas Millonarios tienen los jugadores los hemos visto jugar pero no quieren jugar no sé si es la carga psicológica o si es la carga física pero han tenido tiempo de recuperarse hoy jugó Larry Vázquez y volvieron a perder, perdieron el invito en Bogotá, creo que eran más de 20 fechas sin perder en Bogotá y pues Pereira ganó bien jugó mejor, metió el gol que tenía que meter, cosa que Millonarios no fue capaz de hacer, yo no sé si fue el palo o el arquero, la lluvia o lo que sea, pero Millonarios tiene que meter goles hace meses no mete goles Millonarios en la liga eso es imperdonable señores eso no tiene razón de ser que el arco está cerrado pues miren, ustedes me van a disculpar yo he sido un defensor de Millonarios he criticado a los tóxicos pero el proceso les está dando la razón se volvieron a caer al final y ya en ese momento empezamos a dudar si vamos a clasificar o no era una victoria en los últimos partidos una victoria en los últimos seis partidos y no, no se ha podido los Millonarios no volvió a ganar no volvió a meter goles el rendimiento se ha venido al piso y uno no sabe si es que hay problemas en el camerino si hay división en el grupo si hay algunos que quieren sacar al profesor Gamero yo no sé pero es lamentable lo que está viviendo Millonarios resultado lamentable este contra el Pereira Millonarios tiene con qué ganar de hecho, en el segundo tiempo Millonarios se recuperó metió al Pereira atrás provocó jugadas tiró en el palo y por qué es que no entran porque es que los votan eso es muy curioso no es normal no es normal yo creía que era un bache normal en un proceso que los equipos a veces pierden el ritmo le había pasado antes a Millonarios pero ya esto es vergonzoso esto no tiene presentación alguna profesor Gamero usted tiene que hacer algo o renunciar porque si se le salió el equipo de las manos pues que que profesor Rojas asuma o Iguarán o alguien que pueda cohesionar el equipo pero esto no puede seguir así no puede ser como en el dos mil veintinueve que llevábamos ampliado ventaja y el equipo se paró quedamos por fuera y esto puede pasar puede pasar como vamos puede pasar los partidos que vienen no son fáciles y aunque solo falta uno por ganar pues yo lo estoy dudando yo lo estoy dudando el del Pereira el partido de la clasificación ya estábamos adentro ya no molesten más pero no estamos adentro no estamos adentro y solamente un milagro nos puede salvar yo estoy muy preocupado sigamos con el tema de los arbitrajes hoy hubo dos penaltis que nos echaron para atrás uno que ni siquiera lo revisó este otro ampón Tavares es el apellido de Tavares entra a la lista de Diego Alejandro Ruiz de Bismarck Santiago de Wilma Rondán del ladrón Ortega otro que está ahí y a una y una le han pitado un solo penal en lo que va corrido de esta liga y no sé no sé si del año luego pues llama la atención que los pitan y después el VAR corrige en dos ocasiones en tres ocasiones el partido anterior dos de VAR y una que ni siquiera la pitó el árbitro cuando fueron claros penales todo se suma y uno no sabe la conspiración de dónde viene o hasta dónde va pero no es normal que millonarios con una nómina de lujo con jugadores que han estado liderando todas las estadísticas de seis fechas para acá nada o sea en seis fechas hemos hecho creo que uno o dos puntos dos de 18 dos de 18 ¿qué se ha hecho? eso no eso no tiene ninguna presentación señores por Dios eso es menos del 10% de rendimiento o un poquito más del 10% eso no puede ser profesor Gamero es serio póngase serio el equipo se ponga serio eso no puede seguir así millonarios era indiscutiblemente el mejor equipo de Colombia hasta hace unas fechas cuando se vino abajo a partir de la fecha 12 en adelante millonarios se desapareció es un remedio equipo de fútbol de local de visitante donde fuera millonarios que no que jugamos igual de local de visitante mentira juegan igual de mal ahora esto hay que recuperarlo y yo no sé cuál va a ser la receta no sé si Macari Selva quedó lesionado Dios quiera que no porque por lo menos él estaba poniendo lo suyo en cada partido pero muy triste muy triste ver esto de millonarios y Dios quiera que que se supere millonarios no merece quedar eliminado de esta liga tenía todo para ganarla ya pues no estoy tan seguro ya revisar de golpe no está tan seguro porque pues es que siguen perdiendo y en Bogotá contra el Pereira no le pudieron ganar a Patriota señores por Dios Santísimo no 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 eso no es normal eso no es normal Oliver está muy triste Oliver dijo que no que no voy a ver fútbol yo lo convenzo para que sigamos viendo hoy no fui al estadio por la rifa por la rifa por la lluvia y no hice el análisis previo en vivo ayer porque me quedé sin internet en la casa hoy estoy desde el Hotel Marriott aquí muy amablemente me prestaron la salita y pude hacer este pero ayer no pude hacer el en vivo les ruego que me perdonen y mañana voy a dedicar a ver si puedo a mandar las gorras que están pendientes bueno hoy por lo menos nadie hubiera cogido el marcador eso es lo único medio positivo claro que yo si quiero que ustedes acierten los marcadores siempre yo creo que Millonario si clasifica y tenemos el partido de vuelta de Junior por la final de la Copa Colombia que me empieza a preocupar porque es que con ese nivel que mostró Millonarios hoy duda uno mucho que puedan sacar el marcador en Bogotá para llevarnos la Copa a Colombia sin embargo hay que mantener la fe seguir apoyando yo no me alegro por las tristezas de Millonarios creo que Millonarios tiene un buen técnico el mejor de Colombia creo que Millonarios tiene una gran nómina la mejor de Colombia pero creo que Millonarios tiene un problema que no hemos logrado identificar que de golpe tiene explicaciones que no nos gustan de pronto hay problemas internos que no se han hecho públicos y eso es algo que hay que corregir Oliver les manda saludos les manda recordar que se sigan lavando las manos que es importante que usen tapabocas en recintos cerrados aglomerados y que se vacunen que eso es lo más importante yo lo único que les digo hoy es que Millonarios va a clasificar no sé cómo pero va a clasificar y saben por qué se los digo porque lo dice Refisal y si lo dice Refisal póngale la firma muchas gracias nos vemos pronto Dios quiere millonarios 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 lo mejor del mundo es ser de millonarios con todo el corazón y yo ser mejor una razón que se compare en el mundo mejor cuando rueda el balón es hora de millonarios te orgullo rellenas tú Yo te canto, millonarios, 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 millonarios.